Transformó Santa Cruz, transformó la Argentina, transformó Latinoamérica también, quería agregar eso. Y es importante que hoy los compañeros, las compañeras del Frente para la Victoria, los vecinos, que no son inclusive del Frente para la Victoria, que están hoy acompañando hoy en un centro aniversario de, como decía, el paso a la inmortalidad de Néstor. Creo que es importante poner en valor y recordar que de esta tierra, de nuestra Santa Cruz, Néstor llegó a la presidencia con un país muy diferente al que quien hoy gobierna en la nación lo agarró. Estábamos en un país prácticamente al borde de la desintegración social, con una tasa muy alta de desocupación del 25%, con sensación de pago de las obligaciones de la deuda externa. La verdad que lo que ha hecho Néstor Kirchner desde el 25 de mayo del 2013 en adelante, junto con Cristina también desde diciembre del 2007 también hasta 2015, fue justamente eso, lo que tiene el peronismo, lo que tiene el Frente para la Victoria, lo que tienen los espacios políticos con ideales y con voluntad de transformación. Me parece que la integración y la incorporación de todos los argentinos a la vida de las posibilidades y acceso a los derechos, justamente han tenido como bandera tanto Néstor como Cristina. Hay que hablar de la necesidad de la unidad de los ciudadanos para que el Estado vuelva a ser el promotor de derechos y no el Estado sea quien quita derechos, como sucede a lo largo del país con el gobierno de Mauricio Macri. Tiene que ver concretamente con visiones de país. La derecha argentina, representada por Mauricio Macri, por María Eugenia Vidal, por quienes gobiernan, las distintas provincias que gobiernan acá mismo, representa justamente la idea de que el ciudadano tiene que evaluarse por sus propios medios y esta cuestión de la meritocracia para poder acceder a un montón de cuestiones. Y sabemos que hay sectores de la sociedad que tienen menos posibilidades de acceder a ese tipo de derechos. Y bueno, como sucedió en el gobierno de Cristina principalmente con el lanzamiento, por ejemplo, de Conectar Igualdad, que era la posibilidad de los niños en las escuelas, tanto primarias como secundarias, de acceder a una netbook, bueno, eso se terminó, no está más. Y aquellos que pertenecen a sectores vulnerables, hoy se ven en desigualdad de condiciones para enfrentar lo que se llama la brecha digital, que es el acceso a la tecnología, al conocimiento, a la posibilidad de desarrollarse. Bueno, obviamente que el mérito de esos sectores que están rezagados en términos de posibilidades de ingresos y de derechos, si el Estado los abandona, bueno, ese mérito va a ser solamente de ellos. Y bueno, sabe uno que es muy difícil, sobre todo, en un país que la desocupación va a ir creciendo, porque ahora viene lo que tiene que ver con la reforma laboral, que es la flexibilización laboral, ya se hizo en Brasil, se hizo en México. Y uno observa cómo operan desde las cuestiones judiciales y mediáticas con exfuncionarios del gobierno, tanto de Ernesto como de Cristina, y lo que están diciendo en realidad es los derechos que los trabajadores tuvieron, se los dieron, lo que ellos llaman, lo que dicen chorro, ladrones, así que se los vamos a tener que sacar. Eso es lo que están diciendo. Conceptualizando en términos de les vamos a sacar esto porque se lo dieron esta gente. Entonces, si ustedes los quieren, son cómplices. Así que ahora se los vamos a sacar, y en realidad eso es beneficio para sus amigos, para los empresarios, para bajar el costo laboral, que tiene que ver con las vacaciones, con los aguinaldos, con los días de embarazo. O sea, me parece que lo que se está dejando es justamente al pueblo trabajador, al pueblo, al laburante, al que se levanta todos los días, al que, digamos, sin o menos derecho. Y eso es lo que representa y encarna un proyecto como el de Mauricio Macri.